Juanjo, este conflicto hay que seguirlo minuto a minuto, hora tras hora, porque se pueden dar las noticias, a veces buenas, seguramente que no, pero de todas maneras estamos permanentemente acompañando a mucha gente que trabaja en Indio Pampa, queremos saber qué es lo que ha pasado en la mañana de hoy, sabemos que se han reunido con la gente de la CGT, otros gremios que se han acercado. Sí, tuvimos una reunión con la CGT, ellos vienen a brindarnos todo el apoyo y la experiencia que tienen en distintas situaciones que han tenido ellos, bueno, ya te digo, fue una reunión media informal y tratamos un poco todos esos temas, porque si bien no están muy empapados en el tema nuestro, pero bueno, de alguna manera vinieron a acercarse y a interiorizarse de toda esta situación. Bueno, ellos están un poco más en conocimiento de todo lo que pasa a nivel general, ustedes puntualmente y no habían tenido problemas hasta ahora. ¿Qué va a pasar con el telegrama? ¿Lo van a rechazar? ¿Cómo son las medidas que van a tomar? Sí, la carta de documento la vamos a rechazar, porque el artículo que ellos invocan en la carta de documento no es de la forma correcta en la cual se debe actuar. Así que, bueno, ya está trabajando el abogado a nivel local, estamos haciendo toda la documentación, el expediente, para rechazar, ya te digo, esa carta de documento. ¿Has tenido contacto con Federación en la mañana de hoy? Sí, dos minutos, porque justo estaba ocupado yo. Ayer yo le mandé la carta de documento, ya era un poco tarde, después me volvieron a llamar a ellos y quedaron en que ya estaban trabajando en la parte laboral y legal. Bueno, y quedaron en que en el transcurso de la mañana me iban a volver a llamar para decirme a ver cómo sigue todo esto a nivel nacional. ¿Sienten el respaldo de Federación? Sí, nosotros estamos confiados en que ellos están trabajando y que están haciendo las cosas bien. Sería ilógico pensar que no tenemos claro el respaldo de ellos. Mientras tanto, aquí en Tranquilauquen, apostados en la planta. Seguimos de la misma manera en la planta, haciendo las guardias permanentes y, bueno, trabajando para que todo esto salga adelante. Bueno, preguntarte por el ánimo de los empleados es algo obvio, pero de todas maneras contame cómo están algunos que han tenido inconvenientes en esta semana. Sí, es lógico que esta situación no la hace bien a nadie. Todo esto crea incertidumbre, malestar, pero, bueno, tratamos de apoyarnos el uno con los otros y es una preocupación muy grande que tiene la gente. Pero, ya te digo, tratamos de apoyarnos y estamos trabajando, haciendo lo imposible para que la empresa vuelva a trabajar de vuelta.